Música Preparemos nuestros corazones Sé que el lema que Dios les ha dado Para trabajarlo durante todo el año Y me parece espectacular es familia Y eso donde voy y Dios ha hablado de esto Creo que es la urgencia de estos días Cuando vemos a la familia derrumbarse En las naciones de la tierra Los valores, los principios que Dios ha establecido En su palabra Derrumbarse porque es la obra del enemigo Pero la iglesia tiene que volver a restaurar Y tiene que volver realmente a lo que Dios estableció Así es que esta mañana el título de mi mensaje Para los que están tomando nota Se llama una familia llena del Espíritu Santo Repita conmigo Una familia llena del Espíritu Santo Yo espero que usted ponga toda su atención No importa quien entre, quien salga Por favor, quiero que esta palabra Quede en su corazón Porque he orado al Señor lo que Él quería Para cerrar este tiempo Abramos nuestras Biblias en Lucas Evangelio de Lucas capítulo 1 Y vamos a estar leyendo Del verso 5 en adelante Hubo en los días de Herodes Rey de Judea Un sacerdote llamado Zacarías De la clase de Abdias Su mujer era de las hijas de Aarón Y se llamaba Elizabeth Ambos eran justos delante de Dios Y andaban irreprensibles en todos los mandamientos Y ordenanzas del Señor Pero no tenían hijo Porque Elizabeth era estéril Y ambos eran ya de edad avanzada Aconteció que ejerciendo Zacarías El sacerdocio delante de Dios Según el orden de su clase Conforme a la costumbre del sacerdocio Le tocó en suerte ofrecer el incienso Entrando en el santuario del Señor Y toda la multitud del pueblo Estaba afuera orando a la hora del incienso Y se le apareció un ángel del Señor Puesto en pie A la derecha del altar del incienso Y se turbó Zacarías al verle Y le sobrecogió temor Pero el ángel le dijo Zacarías, no temas Porque tu oración ha sido oída Repita conmigo Tu oración ha sido oída Diga conmigo Mi oración ha sido oída Y tu mujer Elizabeth Te dará a luz un hijo Y llamarás su nombre Juan Y tendrás gozo y alegría Y muchos se regocijarán de su nacimiento Porque será grande delante de Dios No beberá vino ni sidra Y será lleno, dígalo duro Y será lleno del Espíritu Santo Aún desde el vientre de su madre Y hará que muchos de los hijos de Israel Se conviertan al Señor Dios de ellos E irá delante de Él con el Espíritu Y el poder de Él para hacer volver El corazón de los padres a los hijos Y de los rebeldes a la prudencia de los justos Para preparar al Señor un pueblo dispuesto Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones Siempre que hablamos de unción Del poder del Espíritu Santo Siempre lo asociamos inmediatamente Con lo que Dios nos ha entregado para hacer Lo asociamos en un 99.99 Con el ministerio Y todo el mundo quiere la unción La unción de milagros La unción de caídas La unción de lenguas La unción profética Y eso es Quienes sienten el llamado del Señor Lo primero Que consideran necesario Y esto es verdad Porque la unción es necesaria Para el cumplimiento De lo que Dios te ha entregado a ti Y me ha entregado a mí Jesús la necesitó en su ministerio Isaías 700 años antes De que viniera el Mesías Profetizó la unción del Mesías Es por eso que Isaías 61 dice El Espíritu del Señor está sobre mí Porque me ha ungido Jehová Me ha ungido para proclamar las buenas nuevas Para sanar a los quebrantados de corazón Para publicar libertad a los cautivos Y a los presos Apertura de la cárcel Para determinar el año De la buena voluntad de Jehová Y el día de venganza del Dios nuestro Y así lo vemos Y en Mateo capítulo 3 verso 17 Sube Jesús de su bautismo El Espíritu de Dios desciende Para darle el inicio A un ministerio poderoso y grande Es necesario Porque el Señor advirtió a sus discípulos también No se vayan de Jerusalén Hasta que sean investidos De poder de lo alto Porque Juan ciertamente bautizó con agua Más ustedes serán bautizados Con el Espíritu Santo Dentro de no muchos días Porque no podemos hacer la obra de Dios Si no tenemos el poder de lo alto ¿Me entiende? Pero nos olvidamos de algo tan importante Que una de las áreas Demasiado importante en nuestras vidas Donde realmente necesitamos muchísimo La unción del Espíritu Santo Es el área de poder levantar una familia Conforme al corazón de Dios Tal vez usted no entendió Voy a interpretar mis lenguas Para ver si se emociona un poquito Necesitamos la unción El poder del Espíritu Santo Para poder levantar esa familia Que Dios te entregó para edificar Hablo de un matrimonio Hablo de unos hijos Hablo de unas generaciones No lo podemos hacer solos Tenemos necesidad Del poder del Espíritu Santo de Dios Pero jamás pensamos en esto Hace un tiempo cuando empecé Leyendo y repitiendo El Evangelio de Lucas Que es un Evangelio extraordinario Me encanta Tan detallista Tan para la mujer Tan para la oración Y Dios me detuvo en esto Y cual mi sorpresa Que mis ojos se abren Para ver toda una familia Llena del Espíritu Santo de Dios Alabado sea el Señor Edificar una familia Es el llamado más alto Que tú y yo podemos tener Durante estos días Hemos hablado de generaciones Y hemos recalcado generaciones Pero esto no lo podemos hacer solos Necesitamos la unción Y el poder del Espíritu Santo Sobre nuestras vidas Y en este pasaje de Lucas Capítulo 1 Se lo dejo de tarea Porque solo voy a tomar Algunos de los textos Pero léalo todo Usted se va a dar cuenta Que en este capítulo 1 Encontramos a un padre A una madre Y a un hijo Recalcando el Espíritu Santo En cada uno de ellos Y fueron llenos Del Espíritu Santo de Dios Y yo lo que quiero tomar Es cada uno de los personajes En el orden que fueron llenos Del Espíritu Santo Está conmigo Así es que este mensaje Es para matrimonios Este mensaje es para padres Este mensaje es para mamás Este mensaje es para hijos Es para todos los que estamos En esta mañana aquí Los que están conectados Los que nos están escuchando Yo quiero pedirte que abras tu corazón Porque Dios quiere hablarnos Oh, a mí me encanta que me profeticen Pues quiero decirte Esta es una palabra profética Para tu corazón En esta mañana Ah, pero esa no es la clase de profecía Que me gusta Pero esa es la que va a permanecer En tu corazón Si la recibes Porque el cielo y la tierra pasarán Pero esta palabra Jamás, jamás Pasará Y quiero comenzar En el orden que lo establece aquí El escritor El evangelista Lucas Y la primera persona Llena del Espíritu Santo Es Elizabeth Versículo 39 Dice En aquellos días Levantándose María Acuérdese que María Ya había sido tocada Por el Espíritu Santo Y ya Jesús Estaba En el vientre de María Por obra y gracia Del Espíritu Santo Y entonces María tiene que ir A buscar a Elizabeth Aquella mujer mayor Diga, dos generaciones María y Elizabeth Y fue a buscarla Porque tenía presión Vivía en Nazaret Un pueblo Yo nací en Tumaco Un pueblo Cuando alguien me preguntó Esta mañana ¿De dónde eres? De Tumaco Ay, no puede ser Y yo dije Que de Nazaret No puede salir algo bueno Salen buenos futbolistas ¿Cómo no vamos a salir Buenos siervos de Dios? ¿Cierto? Y María fue a buscar A Elizabeth Esa generación mayor Escuche generación joven No fue a buscar Otra joven Para contarle La presión que tenía Porque en un pequeño Pueblo Media humanidad Vive de la otra media Manecan una palabra De conocimiento Que ya empiezan A murmurar Antes de que sucedan Las cosas Y dice que María fue en búsqueda De la generación mayor En aquellos días Levantándose María fue De prisa A la montaña A una ciudad De Cudá Entró en casa De Zacarías Saludó A Elizabeth Versículo 41 Versículo 41 Del Espíritu Nadie le puso Nadie le puso manos Nadie la tocó Nadie le dijo Repita conmigo Rabacar 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 Era la presencia Del Mesías En el vientre De María Y el solo hecho De oír A María Cuando la tuvo Al frente Elizabeth Fue llena Del Espíritu Santo Mujeres Mamás Abuelas Tú necesitas Ser llena Del Espíritu Santo De Dios Si queremos Edificar bien Una familia Ahora Lo que voy a mirar En cada personaje Es cómo sucedió Pero qué produjo La llenura Del Espíritu Santo En cada uno De los personajes Que produjo En Elizabeth Miremos Qué produjo El versículo 42 Y Elizabeth Exclamó A gran voz Y dijo Bendita Tú Entre las mujeres Y bendito El fruto De tu vientre Porque Se me concede A mí Y repita Conmigo La última parte Que la Madre De qué Dígalo duro De qué De mi Señor Venga A mí ¿Qué produjo En la vida De Elizabeth? ¿Qué puede Producir La llenura Del Espíritu Santo En tu vida? Nótelo Bien fuerte Produce Produce Revelación Revelación Elizabeth Expresa Algo Que ella no Conocía Le dice La madre De mi Señor Venga A mí A visitarme No había Google No había Internet No había Celulares ¿Cómo Pudo Saber Que María Era portadora Del Mesías? Pero fue Por la Manifestación De la unción Del Espíritu Santo Y Elizabeth Fue llena Del Espíritu Santo Y esa Llenura Produco Revelación ¿Sabe qué? Como mamás Necesitamos Pedirle al Señor Que nos dé Revelación Estamos viviendo Tiempos tan duros Nuestros hijos Están expuestos Expuestos En los colegios Expuestos En el jardín Con toda esta Ideología de género Expuestos En la universidad Expuestos Cuando salen Expuestos Cuando entran Y necesitamos En medio De esta oscuridad Que vive el mundo Decir Señor Revelame Que está Pasando Con mi hijo Y mi hija Y te aseguro Que el Espíritu De Dios Se manifestará Te advertirá Te mostrará Cuidado Nunca olvido Nuestro hijo Hijo mayor Estaba ya Terminando El último Semestre De su carrera De odontología El hijo mayor Realmente Nandy Fue Un muchacho Muy Obediente No Nos dio Dolores de cabeza Después Hablo del otro Estábamos Estabamos con mi esposo Viendo el noticiero Y él Vino Nos había dicho Que esa noche Tenían una reunión De todos Los que terminaban El semestre Porque ya terminaban La carrera Iban a tener Una reunión Con sus compañeros En un lugar Bien No era un bar No era nada De esas cosas Y no teníamos Y el Espíritu Entonces se despide Su papá Viene a despedirse Y le digo yo Nandy El Señor me dice Que no vayas Y él me queda Mirando ¿Cómo así Mami? Le digo No sé Tengo un sentir Que no debes Ir a esa reunión Mami Pero Pero ¿Cómo hago? Yo confirmé Pero es que es algo Que siento fuerte Que no Debes ir Él se quedó callado Salió Después volvió a entrar Y me miró Y me dijo ¿Estás segura? Que Dios Te lo está diciendo Y yo tuve que decir Sí Estoy segura Que Dios Me lo está diciendo Cuando se soltó la corbata Dijo Está bien mami No voy a ir Esa noche Estaba en acción En el campín La banda de rock más satánica Guns and Roses Fue algo terrible Acabaron con toda esa zona Hubo heridos Hubo encarcelados Hubo muertos Y era en la zona Donde se iba a llevar a cabo Al día siguiente Las noticias fueron tremendas Y sabe que Algo muy hermoso Es cuando mi hijo viene Y dice Mami Mira Tenía razón Los muchachos Tuvieron que salir corriendo No hubo reunión Eso fue un destrozo de todo Porque hay revelación de Dios Cuando hay llenura Del Espíritu Santo De Dios Y Elizabeth fue llena Del Espíritu Santo De donde Se me da a mí El privilegio Que la madre De mi Señor Venga a visitarme Diga Revelación Pero agrego algo más No solamente Cuando el Espíritu Santo Te llena Revelación Hay rendición Diga Rendición Porque ella dice La madre De mi Señor No había nacido El Mesías Y ella lo llama Mi Señor Está siendo Gestado El Mesías Elizabeth Tenía ya Casi para dar a luz María apenas Comenzaba su embarazo Mi Señor Como madres Como esposas Necesitamos Estar rendidas ¿Sabe a qué? Al Señorío De Cristo Diga Necesito estar Rendida Al Señorío De Cristo ¿Qué es Estar rendida Al Señorío De Cristo? Es cuando No hago Lo que yo quiero No hago Mi voluntad Sino que estoy Dispuesta A hacer La voluntad De Dios En mi vida Es morir A lo que yo quiero Para rendirme A lo que Dios Quiere En mi carácter Los cristianos Pasamos Echando fuera El demonio De la rabia El demonio De la ira El demonio Espíritu De ira Espíritu De rebeldía Espíritu De braveza Y yo oigo Cristianos Que todo el día Reprenden Y cristianas Que todo el día Reprenden Eso no sale Con reprensión Eso es un área De tu carácter Y como Y como termina Eso cuando Lo rindes Rindiendo Tus actitudes Rindiendo Tu voluntad A la obediencia De Dios Entonces Nuestro testimonio En familia Traerá vida Y traerá Transformación A los que están Alrededor Ush Mi mamá Llegó Cambiadísima Algo pasó En ese club Ami Donde ella va Y alguien dijo ¿Y por qué crees Que llegó cambiada? No Imagínate El domingo Ella se fue El sábado Se fue Cuando llegó Nosotros teníamos El hablaplato Lleno De ollas Estaba Hecho Un caos Como Génesis Uno Dos Y la casa Estaba Desordenada Y vacía Y las tinieblas Se movían Sobre la paz Del abismo ¿Y cómo llegaría Tu mamá De brava? No Llegó cantando Llegó adorando Nosotros lo vimos La vimos Y dijimos Mamá Mamá Vamos ¿A qué mijo? Es que no hemos lavado Pero ya vamos No te preocupes Mi vida Yo voy a lavar Los platos Alabó a Dios Alabó a Dios Alabó a Dios Alabó a Dios Alabó Es lo que trae Transformación Entiéndame Es el cambio Es rendir mi vida Es morir Es morir Muchas mujeres Llegaron el viernes Ya me dijeron Varios hombres Que llegaron A honrarlos A respetarlos A decirles A decirles Que eran Maravillosos Ellos miraron Hacia atrás ¿A quién Les hablando? Pasora Nunca Me lo habían Dicho Llegaron Cariñosa Mi esposa Llegó Cariñosa Hacía 48 años No me daba Un beso Apasionado Y me lo dio Sabes Estaba en una entrevista Por una cadena De televisión Hablando De matrimonio De familia De la experiencia Y cerrando El programa El entrevistador Un chico Muy lindo Como Isa En el conversatorio Y él dijo Pasora Estamos cerrando Ya la entrevista Quiero Que cierre La entrevista Le voy a pedir Le voy a hacer Una pregunta Le voy a pedir Un favor Ha hablado usted Del matrimonio Y de la familia Y de todo Defíname Matrimonio En una sola Palabra En una sola Matrimonio Yo no esperé Que terminar Y le dije Muerte Dijo ¿Cómo? Muerte El matrimonio Es muerte ¿Sí o no? ¿Por qué es muerte? Porque es igual Que la vida cristiana Si el grano De trigo No cae en tierra Y muere No puede Llevar fruto Yo muero A lo que quiero Yo muero A mis deseos Para agradarle A él Y cuando tú Amas a alguien Como tu esposo Mueres A muchas Cosas ¿No lo entendió? Bueno Lo va a entender Mi esposo Y yo vivimos Desde que nos casamos En mi ciudad De Tumaco Con clima caliente Como Barranquilla Mi esposo Es del interior Del país Cuando Dios Nos llevó A vivir a Bogotá Yo tuve que aprender A atender cama Al estilo de Bogotá Porque usted sabe Que aquí en la costa Doblamos la sábana La ponemos Y ya Pero en Bogotá Mi suegra Tuvo que enseñarme A atender cama Al estilo De clima frío Sábana Sobre sábana Cobija de algodón Cobija de lana Doble la sobre sábana Y yo no sé A quien se le ocurrió La terrible Y espantosa idea Que hay que meter Todo debajo Del colchón Pero como mi esposo Era de clima frío Yo tuve que aprender Y yo todo el tiempo Metí todo eso Debajo del colchón Yo dormía Torturada Me sentía La momia azteca Más grande En un sarcófago Pasaron 10 años Íbamos a salir Un sábado De vacaciones A llevar a los chicos Al campo Él quería salir temprano Yo estaba atendiendo La cama Él se pasa Al otro lado De la cama Y me dice Te ayudo Para que terminemos rápido Ok, sábana Sobre sábana Cobija Segunda cobija Doble la sobre sábana Yo voy a meter la cobija Y él está al otro lado Y me dice ¿Por qué no la dejamos suelta? Y yo le digo Porque es que a ti te gusta Tú eres de acá Me dice Ay no Yo creí que era que a ti Te gustaba Diga hay que morir Rendición Porque el matrimonio Es como la vida cristiana Tú rindes todo para él Tú rindes todo para el Señor Tú mueres a lo que quieres Para agradar al que amas Y es igual Elisabeth fue Diga Elisabeth fue Llena Del Espíritu Santo De Dios Pero vamos con el segundo personaje Diga Único Lleno Del Espíritu Santo Los versículos 13 Al versículo 17 Cuando Zacarías Que era de la tribu sacerdotal Cuando tuvo que desarrollar Su llamado Para ofrecer el incienso Él está allí Él ha hecho una oración Eran ancianos Ya no había esperanza De tener hijos Pero anhelaban hijos Y seguramente Lo que hizo Zacarías En la oportunidad Al estar en el lugar santo Él fue levantar Un clamor Levantar un clamor Pastor Iván Estaba diciendo Escribe en su ofrenda El deseo Bueno Yo La Biblia dice Que Dios suple Nuestras necesidades Pero sabe También Nos concede Los deseos Del corazón Y Creo que Zacarías Sabía que tenía Que ministrar al pueblo Pero tomó un tiempito Para decir Dios Ya estamos ancianos Para Abraham No fue problema Para Sara No fue problema Para Rebeca Tampoco Para Isaac Tampoco Será que nos puede dar Un hijo Y Dios Y Dios envió Y Dios envió un ángel Y viene la revelación Y es tan hermoso Cuando el ángel Le expresa esto A Zacarías Pero el ángel Le dijo Zacarías No temas Porque tu oración Ha sido oída Tu mujer Elizabeth Te dará luz Unico Llamarás su nombre Juan Y tendrás gozo Y alegría Muchos se regocijarán Versículo 15 Porque será grande Delante de Dios No beberá vino De Isidra Y dígalo duro Conmigo Y será Lleno Del Espíritu Santo Aún ¿Desde dónde? Desde el vientre De su madre Acabamos de leer Que Elizabeth Fue llena Del Espíritu Santo Y que la criatura Saltó En el vientre De María ¿Sabe qué? Hemos Yo he orado A lo largo Del ministerio Por mujeres Embarazadas Y yo He puesto Mis manos Sobre el vientre Dios me ha dado La unción De fertilidad He orado Por mujeres Que no han podido Tener hijos Y el Señor Ha tocado Sus vientres Y el Señor Ha traído A la vida Muchos Cuando los médicos Ya definitivamente No Porque Él es El dador De la vida Él es el que hace El milagro Maravilloso ¿No? Pero Esas criaturas En el vientre Y yo he tenido La gran Y maravillosa Experiencia De poner mis manos Sobre ese vientre Y darle gracias A Dios Y decirle Señor Y tú puedes Llenar A esta criatura Como llenaste A Juan El bautista En el vientre Y es una experiencia Indescriptible Empiezan Como si tú estuvieras Con un mal El Espíritu Santo Tocando Ese bebé En gestación Con la presencia Del Espíritu Santo Juan fue lleno Del Espíritu Santo Desde el vientre De su madre Esto es posible Porque Hechos 2 17 Al 18 En la nueva traducción Viviente Cuando Pedro De la manifestación Del Espíritu de Dios El día de Pentecostés Él dijo En su mensaje Explicando Lo que había sucedido Dijo En los últimos Días Dice Dios Derramaré Mi Espíritu Sobre toda la gente Sus hijos E hijas Profetizarán Sus jóvenes Tendrán visiones Sus ancianos Soñarán sueños En esos días Derramaré Mi Espíritu A un sobre Siervos Hombres Mujeres Por igual Y profetizarán Gloria Al Señor Pero que produjo Esa llenura En esa criatura ¿Qué produjo? Mire Mire Lo que produjo Es lo que Anhelamos Que Dios Produzca En nuestros hijos Es lo que Anhelamos Que Dios Produzca En tus nietos En tus generaciones Dice Aquí Cuando El ángel Le habla A Zacarías Le dice En el versículo 14 Que Su oración Ha sido oída Y dice Tendrás gozo Y alegría Muchos Se regocijarán De su nacimiento Sabes que Cuando esos hijos Son llenos Del Espíritu Santo Van a traer Un profundo gozo Una profunda alegría Como padres Nos sentiremos Orgullosos De verlos Crecer En Él Y no solamente Nosotros Como padres Nos gozaremos Los que están Alrededor Vas a oír Que te dicen Wow Pastor Iván Esas hijas Son una bendición Oh no Esa Nicol Es una bendición Y cuando Escuchamos Lo que hacen Esos hijos Nosotros Nos gozamos Y damos Pero ese es El resultado De la manifestación Del Espíritu De Dios En sus vidas Muchos padres Lloran Porque los hijos Han traído Vergüenza Pero cuando Tenemos una familia Llena del Espíritu Santo Vamos a ver Vamos a ver Un carácter Transformado Vamos a ver Una dimensión Diferente Y serán Orgullo Para nosotros Pero dijo Algo más Dice Que será Grande Delante Delante de Dios Hijo Jesús De Juan Estoy hablando De Juan El Bautista Cuando usted va A Mateo Capítulo 11 Versículo 7 Al 11 Rápidamente Mateo Capítulo 11 Versículo 7 Al 11 Mire Mire que Hermoso Esto Mientras Ellos Iban Comenzó Jesús A decir De Juan ¿Quién está Hablando De Juan? Diga Jesús Y comenzó A decírselo A la gente ¿Qué saliste A ver Al desierto? ¿Una caña Sacudida Por el viento? ¿O qué saliste A ver? ¿A un hombre Cubierto De vestiduras Delicadas? He aquí Que los que Llevan Vestiduras Delicadas En casa De los reyes Están ¿Qué está Diciendo? Acuérdese Que Juan Se vestía De piel ¿De qué? De camello Dice ¿Qué salieron A ver Al desierto? ¿A un hombre Vestido Con la última Moda? No Dicen Señor Eso no fue Lo que ustedes Vieron Versículo 9 ¿Pero qué Saliste A ver? Y escuche Lo que dice Jesús A un profeta Si Os digo Y más Que un profeta Y el verso 10 Porque de Este Es de quien Está escrito Aquí yo envío Mi mensajero Delante De tu faz El cual Preparará Tu camino Delante De ti Verso 11 De cierto Os digo Si lo tiene Léalo Conmigo Entre los Que nacen De mujer No se Ha levantado Otro Mayor Que Juan El Bautista Pero el Más pequeño Del reino De los cielos Es mayor Que él ¿Qué dijo Jesús? No hay otro Que se haya Levantado Como Juan Será lleno Del Espíritu Del Espíritu Santo Y dice Aquí Será grande Delante De Dios Esto es Lo que Como mamá Y como abuela Pido Que sean Grandes Delante De Dios Puedes Tener Los Títulos De máster De Ph.D Puedes Haber Estudiado En la mejor Universidad Del mundo Pero eso No es Es Grande Delante De Dios Tus hijos Tus hijas Y como padres ¿Por qué no Podemos creer? Será grande Nuestros hijos Serán grandes Nuestros nietos Serán grandes Nuestras generaciones Serán grandes Delante De Dios Y si delante De Dios Un grande Dios Abrirá Camino Los llevará A niveles Que nunca Hemos Imaginado Nunca Pero que más Sucedió En Juan Y dice Que sería Apartado Para Dios El versículo 15 La última Parte Dice No beberá Vino Ni sidra Y será lleno Del Espíritu Santo Aún Desde el Vientre De su Madre Está hablando De En medio De toda La corrupción Tus hijos Y mis hijos Con esa llenura Que hay en tu vida Como mamá Que habrá En tu vida Como papá Que hay en la llenura De esos hijos Yo quiero que sepan Podrán estar En el río Perverso De este mundo Y así como Jocabet preparó Y calafateó La arquilla Y pudo poner A Moisés Después de que Lo destetó Y pudo dejar Que el río Lo llevara Entre los cocodrilos Las cobras Las serpientes Nada lo tocó Y llegó a manos De la hija Del faraón Y estaba María Y la hija Del faraón Se enamoró Y dijo ¿Y qué hago Con este niño? Yo no tengo leche Y María Estaba ahí Dijo Conozco una hebrea Que acaba De perder Su hijo Está cargada De leche Llámamela Y cuando la llamó La hija Del faraón Le dice A Jocabet Críamelo Hasta que me lo destete Yo te lo pagaré Y Dios te dice Cría bien tus hijos Porque Él Te lo pagará Bendito sea el Señor ¿Qué produjo La unción Del Espíritu Santo? El que Juan Viviría Apartado Para Dios En medio De la maldad De este mundo Nuestras oraciones Nuestra fe Nuestro cubrimiento Nuestro testimonio Para ellos Nuestro cambio Nuestra transformación Aunque sean rebeldes Dios Será fiel A lo que tú Le has pedido Y por quien tú Has vivido Que es el tarde Que temprano Volverán A casa El hijo pródigo Volvió A casa Y luego Sigue diciendo Será lleno Del Espíritu Santo Y vivirá Una vida Apartada Completamente Para Dios Tenemos una madre Llena del Espíritu Santo Tenemos un hijo Lleno Del Espíritu Santo Y vamos al último punto Tenemos un padre Lleno Del Espíritu Santo No es casualidad Que el Espíritu Santo Haya estado registrado esto En el versículo 67 Del capítulo 1 Lealo conmigo Y Zacarías Y Zacarías Su padre Dígalo duro Y Zacarías Su padre Fue lleno Del Espíritu Santo Zacarías Su padre Fue lleno Del Espíritu Santo Y quiero hablar esto A los hombres Hoy aquí Los hombres Que están aquí Hay una necesidad De que tú vuelvas A retomar Lo que Dios Te entregó Que es tu sacerdocio El hombre Está perdiendo Su sacerdocio Y lo está perdiendo Sin darse cuenta Y yo desde aquí Como mujer Y estoy seguro Que la mujer Que tienes al lado Está que clama Que tú asumas Tu sacerdocio ¿Cómo pierdes El sacerdocio? Te sientas A la mesa Tus hijos Necesitan verte Orando por los alimentos La cosa más sencilla Y tú te sientas Y a veces Ni oras Te tragas Todo Sin bendecir Sin agradecer Pero voy a darte La última La segunda pauta Te sientas Y tus hijos Están mirando Esperando la bendición Y tú dices Mija, ore Hay problemas En casa Con los hijos Mija, ore Mija, interceda Mija, llame A los pastores Y pida oración Yo jamás Te voy a Aceptar El papelito Que me pasas Para que ore Por la rebeldía De tus hijos Para que ore Porque tus hijos Están en la droga Para que ore No, yo oraré Por un hijo Que tú tienes Que necesita Un milagro extraordinario Pero lo que te toca Hacer a ti Yo te devuelvo El papelito Y te digo Yo oré por los míos Ora por los tuyos Porque la oración De un padre De una madre El cielo La escucha Eres tú El sacerdocio familiar Necesitamos Volverlo a recuperar No lo entregues Entonces la mujer Tiene que asumir todo Tiene que asumir Los roles de casa Tiene que asumir Es la que está diciendo Hagamos el devocional Ay, ¿por qué no hacemos esto? Bueno, mija Hágalo usted Sí, reúnalo Y usted No, por favor ¿Sabe? En Job capítulo 1 Versículo 5 La nueva traducción viviente Habla de Job Que era un hombre recto Perfecto Íntegro Temeroso de Dios Y apartado del mal Y dice esta escritura Que los hijos Hacían fiestas Y terminaban a veces Después de varios días Job purificaba Sus hijos Se levantaba temprano Por la mañana Y ofrecía Una ofrenda Quemada Por cada uno De ellos Porque pensaba Quizá mis hijos Hayan pecado Y maldecido a Dios En el corazón Esta dice la palabra Esta dice la palabra Era una práctica Habitual No habla de la mujer De Job Habla de Job Varón Varón te estoy hablando A ti A partir de hoy Levántate Para tomar tu sacerdocio La autoridad El liderazgo Que Dios Te ha dado En casa Ejércelo Como Jesús Lo ejerció En mansedumbre En servicio Y en humildad Que tus hijos Te vean Seas tú El ejemplo Y el modelo Nosotros estamos dispuestas Pero no es lo que nos corresponde A nosotros Ahora No estoy hablando Para las mujeres Cabeza de familia Si no tienes un hombre Tienes que asumir esto Pero hoy Quiero hablártelo A ti Sabes Zacarías Fue lleno Del Espíritu Santo Y permíteme decirte Las dos cosas Que produjo La unción En la vida De Zacarías Para ti Que sabes Que tienes que salir De aquí Y decir Si Señor Perdóname Porque he Pasado Por alto No es un liderazgo Impositivo Cruel No Es un sacerdocio Hermoso ¿Cierto? Aquí vemos Lo que realmente Se produjo En la vida De Zacarías Dice Zacarías Su padre Fue lleno Del Espíritu Santo Y escuche Lo que Sucedió Es el sacerdocio Familiar Y dice Que Zacarías Profetizó Diga Zacarías Profetizó Wow Que lindo La unción Profética Una unción Profética Maravillosa Una unción Profética Que vino Para que Zacarías Pudiera Expresarlo Delante De su hijo Ahora No se Complique Ahorita le voy a mostrar Que no se tiene Que complicar Pero Aquí Zacarías Sigue Él sigue Hablando Orando Él está Orando Y a partir De el Versículo 76 Su oración Pasa A ser Profética Y dice Y tu niño Profeta Del Altísimo Está hablándole A Juan Será Será llamado Niño Profeta Del Altísimo Irás delante De la presencia Del Señor Para preparar Sus caminos Para dar Conocimiento De salvación A su pueblo Para perdón De sus pecados Por la entrañable Misericordia De nuestro Dios Con que nos visitó Desde lo alto De la aurora Para dar Luz A los que Habitan En tiniebla Y en sombra De muerte Para encaminar Nuestros Pies Esa unción Vino Para profetizar Sobre Sus propios Hijos Sigo hablando Del sacerdocio Ese sacerdocio Tiene que interceder Lo que hizo Zacarías Fue primero Orar Y luego vino La unción Profética No se complique Con la unción Profética No invente Es tan sencillo Estoy hablando Ora proféticamente Sobre tus hijos Oh pero es que Yo no profetizo Ora proféticamente No tienes que ser Aquí una trompeta El Señor dijo Y es No, 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 no Como oras proféticamente Con esta palabra Como oras Sobre tus hijos Sabe que Mi esposo Tenía Aquí está María José Siempre Que él iba a orar Él Memorizó Biblia Más que yo Y cuando Él tenía que orar Era muy tímido Él ponía Sus manos Y él empezaba En su oración A declarar El Salmo X El Salmo Y El Señor te bendiga El Señor te guarde Y él comenzaba Y sabes que Mi hijo mayor En diciembre Que estábamos Pasando Navidad Juntos en California Él decía Mami Como recuerdo Las oraciones De mi papá Mi papá Siempre oró Por nosotros Con la Biblia No eran sus oraciones Las parafraseaba Sí Pero era De aquí Esto es lo que Necesitan los hijos Esta bendición De aquí Porque esta bendición Viene del cielo Y lo que hacemos Es tomarla Y ponerlas Sobre ellos Bendícelos Proféticamente Sobre Ellos Con la palabra Ora por ellos Con la palabra Cuando estén rebeldes Cuando estén apartados Del Señor Cuando se han ido De casa Cuando estén metidos En la droga En el alcohol En lo que sea Sabes que Con la palabra Clama a Dios Proféticamente Con la palabra Hubo Hubo tiempos Ahora voy a hablar Del segundo Y de la tercera El segundo Es el esposo De María José Juan tiene Un temperamento De liderazgo Es además Muy apuesto Hace una pareja Hermosísima Con María José O sea Los dos son churros Pero cuando Estaba en el colegio Las chicas Venían Como moscas En miel Y fue un tiempo Muy duro Muy difícil Ellos crecieron Con la palabra Con el ejemplo Con el testimonio Y con eso Estoy terminando Pero La juventud De Juan Fue difícil Muy difícil En el colegio Todas las chicas Que habían Eran en conversas Entonces Era muy complicado Yo me sentaba A desayunar Con él Y yo le decía Recuérdate Que el Señor Te ha llamado Para predicar Su palabra Ay no, no Mami No, 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 no A veces me decía Mami Voy a llevar Una amiga A almorzar El sábado Y entonces Bueno Sí, tráigala Pero era Alguien Que andaba Detrás de él Y él Detrás de ella Después de que Estábamos En la mesa Y ya pues La iba a aclar Y regresaba Me decía ¿Qué te pareció? Y yo le decía Sí, muy bonita Pero Pero ¿Qué te pareció? Le dije Voy a orar Ay no Mami No Ores Se fue A El mundo Le atraía Y fue un tiempo Muy difícil Y te quiero decir En ese tiempo De esa chica Que dije Voy a orar El Señor Me habló Una mañana Y yo tuve Una visión De ver a Juan Corriendo Por un bosque Un camino Lleno de Árboles Que van De lado a lado Con el viento Que forman Como un túnel Y Juan Iba corriendo Feliz En la visión Yo lo vi Y corría Y corría Y corría Iba dichoso Y luego Lo veo Que frena Ante un precipicio Que no era así Era así Y el humo Salía De ese Precipicio Y el Señor Me habló Hay caminos Que al hombre Le parecen De vida Pero su fin Es muerte Y yo comencé A quemir Sentía que Dios Estaba Hablándome De un peligro Que venía Él estaba Corriendo De esa manera Y sabes Para ese tiempo Fuimos a pasar Vacaciones De diciembre Y enero A Tomaco Él se fue Con su tía Y sus primas Para Quito Ecuador Iban a hacer Un viaje Todavía María José No aparecía En el camino Pero algo Tremendo Es que nosotros Volvimos a Bogotá Él se quedó 15 días más Fue con sus primas Pero iba Manecando En ese viaje Y se puso Muy enfermo Ellos Llegaron A Pasto Lo hicieron ver De un médico Dijo que era una virosis Le mandaron medicina Pero se agravó Tuvieron que regresarse Cuando regresaron A Tomaco Le hicieron los exámenes Que normalmente Hacen los médicos En Tomaco Y mi hijo Tenía un paludismo Que ya Estaba siendo Cerebral Tuvimos que traerlo En una avioneta A Bogotá Entró A la clínica Del bosque El médico Que lo atendió Un médico Muy cercano A nosotros Un gran médico Que conocía Todo Lo de paludismo Y todo Él Que nos amaba No me olvido Cuando salió Y él Habló De la gravedad Duró En cuidados Intensivos Ocho días Este médico Nos dijo Y me dijo Solo La fe de ustedes Lo puede salvar Juan Estuvo Al borde De la muerte Y en los momentitos Que yo entraba Para poder Estar con él Y orar por él Dios Comenzó A orar Él no podía hablar Él estaba Entubado Él estaba Y fue algo Tan maravilloso Se fue reponiendo Se fue reponiendo Él es un milagro Porque de eso No se escapa Nadie Pero cuando Él comenzó A recuperarse No me olvido Nunca Una mañana Que yo estaba Que lo tenía De las manos Cogida Él abrió Los ojos Y él comenzó A decirme Mami Necesito pedirle Perdón a Dios Mami Necesito pedirle Perdón Vi el infierno Esto fue horrible Esa mañana Yo tuve el privilegio De volver A llevar Mi hijo A los pies De Cristo Bendito sea El Señor Juan fue levantado De eso Juan Cambió su vida Después Terminando Su bachillerato Creo Ya estaba En la universidad En sus días Libres Trabajaba Como mesero En Carbón Andrés Carne de res Y yo comencé A orar Señor Quita todas Las moscas De equipo De al lado De él Y dale La mujer Conforme A tu corazón Y estando En Andrés Carne de res María José Estaba Trabajando También Allí Y se Conocieron Y empezó A traer A María José A la casa Tuve el privilegio De llevar A María José A los pies De Cristo Gloria A Dios Y luego Se casaron Y nos han dado Dos coronas Maravillosas Anote Estas escrituras Y con esto Quiero orar Anote Esta palabra Si tienes Que orar Por tus hijos Proféticamente En la época De mayor Rebeldía De Juan Y de mayor Rebeldía De mi hija Ani El Señor Me dio Esta Tres palabras Se las voy a dejar Para que si usted Está pasando Por momentos Difíciles Como sacerdote De casa Ore con estas Escrituras Isaías Capítulo 54 Un texto Muy conocido Versículo 13 Todos Tus hijos Serán Enseñados Por Jehová Y se multiplicará Y se multiplicará La paz De tus hijos Dígalo duro Lo recibo Señor Pase al Capítulo 44 De Isaías Versículo Versículo 3 Y 4 Porque esta Era la forma Como yo veía El corazón De ellos Y el Señor Me dijo Una mañana Y con esto Oré mucho Tiempo Verso 3 Y 4 Porque yo Derramaré Aguas Sobre el Sobre el Sequedal Sobre el Corazón Seco Y ríos Sobre la Tierra Árida Mi Espíritu Derramaré Sobre Tu Generación Y mi Bendición Sobre Tus Renuevos No tenía Nietos Pero ya me Empezó A hablar De nietos Dice Y brotarán Entre hierbas Como sauces Junto A las riberas De las aguas Y la última Escritura Que para mí Fue tan Fundamental Isaías 59 Versículo 21 Esta Escritura Llenó mi Corazón Y dice El versículo 51 21 Y este Será Mi pacto Con ellos Dijo Dijo Jehová El Espíritu Mío Que está Sobre Ti Igna Y las Palabras Que yo Puesto En tu Boca Igna Para Predicar No faltarán Nunca De tu Boca Ni de la Boca De tus Hijos Y de los Hijos De tus Hijos Desde ahora Y para Siempre Ha dicho Jehová El Señor Bendito Sea El Señor Hola Te habla Iván Delgado Quiero darte Gracias por Haber llegado Hasta el Final De esta Palabra Que estoy Seguro Te bendijo Quiero pedirte Que Número Uno Te suscribas A nuestro Canal Para que Pueda Llegarte Todo el Contenido De fe Que Dios Nos está Permitiendo Entregarte Número Dos Quiero que Lo compartas Con alguien Alguien De tu Familia Algún Amigo Que Quiera Bendecer Y Número Tres Si Ha sido De bendición Quiero que Nos ayudes A seguir Expandiendo Esta palabra Hasta lo Último De la Tierra Puedas Scanear El código Que aparece Aquí debajo En pantalla Y puedas Dar una Ofrenda Con el Propósito De seguir Financiando Esta palabra Sin Límites Para que Miles Sigan Siendo Bendecidos Tal como Dijo Jesús Y conocerá La verdad Y la verdad Los hará Libres Mil Bendiciones Y que coseches Al ciento Por uno